Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión, es lunes y vamos a iniciar semana con un platillo vegano súper delicioso, se trata de una cochinita pibil que va a prepararse con vegetales y una salsa deliciosa, yo lo invito por favor a que se quede con nosotros, antes de presentar los ingredientes quiero invitar a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez, en encinas Juan Ángel B en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com diagonal Fusión Juan Ángel y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax, hay un número de Whatsapp 6623-495939, hoy preguntaba vía Twitter que si, de que tamaño sería el crimen, este, si hacía una cochinita pibil vegana y me contestó María Luisa La Torre, te hace falta Jesús, yo lo invito a que pruebe la que voy a preparar y me dice Cecilia Valenzuela, el crimen que sea, pero mañana los llevas a la radio, bueno, les voy a presentar así los ingredientes, vamos a ocupar estos chilitos típicos de la cocina yucateca, así que son los habaneros, los habaneros se van a utilizar para el preparado de la salsa, los jitomates y la cebolla también, vamos a ocupar zanahoria, pimiento rojo, unas papas, calabacita, ahí está, italiana, lechuga para poner encima de la empanada, ah, porque se me había olvidado como el chiste del perico, esta cochinita la vamos a presentar dentro de unas empanadas de maíz, que van a estar amasadas con el mismo caldo de la cochinita, vamos a necesitar miel, es miel de abeja, de este lado tengo el achiote, para mí el mejor achiote que hay en el mercado es este, por eso lo traigo en el empaque, un buen achiote debe de estar húmedo, debe de estar húmedo, no debe parecer piedra, número uno no debe parecer piedra porque ya no sirve y número dos puede ocasionar un accidente como el que me ocasionó a mí una vez que me explotó la licuadora en la casa, vamos a ocupar un poquito de vinagre, de este lado hay, chícharos, elote, jugo de naranja, orégano, tomillo, por acá hay ajo, laurel, y harina de maíz, con esos ingredientes vamos a preparar una cochinita deliciosa, vamos con Victoria Salazar y regresamos en unos minutos. Hola, buen día, soy Victoria Salazar, estamos hablando de los super alimentos, y hoy hablaremos de las naranjas, la avena y el salmón, lo ideal es consumir de cinco a siete raciones al día, la avena contiene un tipo de fibra que funciona como baja mágica contra el colesterol, es baja en calorías y alta en fibra y proteínas, por lo menos come una al día, es mejor comerla en gajos que en jugo, previene el cáncer, los infartos, la diabetes y otros padecimientos, trata de comerlo dos o tres veces a la semana, por su alto contenido de ácidos grasos omega-3 ayuda a aumentar el colesterol bueno, reduce la presión sanguínea y estabiliza el ritmo cardíaco, recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Estoy juntando los ingredientes de la cochinita, de hecho no va a ser cochinita, va a ser, decíamos, veganita pibil. Vamos a colocar jitomate en la licuadora, usted esta preparación la puede preparar para carne de res, carne de cerdo, que es originalmente como se prepara la cochinita, pollo, yo de hecho en casa dejé preparando una cochinita pibil de pollo, bueno, una, este, un pollito pibil, mejor dicho. Voy a poner ajo, unos dos dientes de ajo, y luego como están muy grandes, voy a agregar media barra de achiote, tomillo, orégano bastante, vinagre, miel de abeja, la miel de abeja va a hacer que la cochinita quede dorada, no la va a endulzar, y jugo de naranja, esto lo vamos a licuar, y con este mismo jugo voy a preparar la masa, va a ser una masa muy sabrosa, muy atractiva, y no le voy a agregar sal a esta preparación, no lleva sal, ¿por qué? porque los vegetales, a los vegetales ahorita les voy a poner sal, cuando los vaya a guisar, huele perfecto, tiene la acidez, que se necesita, muy bien, ahora, voy a calentar una sartén, y voy a empezar a cortar vegetales en unas tiritas muy pequeñas, como si fueran julianas, podría ser rallado, sin embargo, yo prefiero que que no sea rallado, que sea cortado finamente, tiritas finas, y esas tiritas, las voy a guisar, con aceite de oliva, y voy a empezar guisando las papas, que es el vegetal, más duro, de los que vamos a ocupar, voy a agregar las papas, luego la zanahoria, luego el pimiento, la calabaza, y así sucesivamente, vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo, con esta veganita pibil, estamos preparando, una cochinita, sin cochinita, saludos a todos los veganos, es admirable, esa fuerza de voluntad, que tienen para comer puros vegetales, sin embargo, digo yo, en ocasiones también, como vegetales, durante algunos días, pero no puedo sobrevivir, bueno, sí puedo sobrevivir, psicológicamente a lo mejor no, sería un, un castigo, judío, un castigo alemán, perdón, tiras de zanahoria, zanahoria, papa, zanahoria, de ese lado, mire, ya está la cochinita, bueno, está el pibil, mejor dicho, la salsa, le repito, aquí hay naranja, vinagre blanco, pues el vinagre de manzana, ajo, cebolla, jitomate, media barra de, de achiote, generalmente, dentro de la preparación, va un chile habanero, yo lo que voy a hacer, voy a poner el chile a hervir, junto con la salsa, para que ustedes lo puedan retirar, y nada más le aporte sabor, somos muy noveleros aquí, entonces, nunca había hecho esa palabra, ¿verdad? ¿Sí la había dicho? Somos muy noveleros, es, muy bizcochos pues, me quedé en la misma, novelero, es cuando uno hace mucho drama, por, una situación como, como el picante, ¿sí? Panchero pues, estas tiras de pimiento, van a amortiguar, el picor, porque es dulce, tenemos música, y esta canción, es sugerencia de mi hermano, el viernes, hablé con él, y me dijo, que debía poner, esta canción, en el programa, porque acababa de ir al concierto, y yo le pregunté, que si le habían pagado, por ir al concierto, me dijo que no, que si le habían regalado el boleto, pero no le pagaron por ir, así como todos los artistas, que hay últimamente, Bronco también grabó, una primera fila, y esta canción, la cantan con Cristian Castro, vamos a cortar, láminas de, de calabaza, y estoy cocinando, en un kitchen fair, si usted, quiere tener en casa, un producto, que le va a permitir, hornear sobre la estufa, cocinar con poca grasa, llámele, a Claudia Robles, ella es la experta, y tiene, facilidades de pago, para que usted, adquiera este producto, que con los debidos cuidados, y debidos cuidados, me refiero a, lavarlo con una fibrita, de esponja, o mejor dicho, lavarlo con una esponja, no con una fibrita, si, este, no calentarlo demasiado, y lavarlo, hasta que ya esté frío, con eso, nunca voy a olvidar, el sartén, le puede durar, por años, el fin de semana, un amigo me decía, es que yo nunca, en mi casa, yo nunca he visto, un sartén diferente, mi mamá siempre, ha tenido kitchen fair, y hay, algunos modelos, que son los mismos, desde que yo tengo, uso de razón, entonces, es testimonio, de que, si duran mucho, vean nada más, que bonita, combinación de colores, elote, chícharos, y lo que vamos a hacer, ahora, miren, ya que añadimos esto, voy a poner, ya nomás, que delicia, voy a cubrir, voy a bajar el fuego, para que se cocine, ya tengo un pibil, vegano delicioso, voy a agregar, unos dos chilitos, habaneros, quienes sean valientes, al final, se lo pueden comer, no hay problema, luego, lo que voy a hacer, es amasar, la harina de maíz, miren, harina de maíz, miren, vean que delicia, la masa va a tener, un excelente sabor, una parte, va a ser con, con el pibil, y otra parte, va a ser con agua, le voy a agregar más pibil, para que tenga más sabor, también por esa situación, no le agregué, el habanero, la salsa, porque iba a terminar, con las manos, hechas, lumbre, antes de que se me olvide, al pibil, le voy a agregar, una hoja de laurel, esa hoja de laurel, unas dos, esa hoja de laurel, le va a dar, un sabor delicioso, a la preparación, más agüita, que sabrosa, ya estamos calentando aceite, vean nada más, no hace falta el puerco, los yucatecos dirían que sí, los carnívoros también, el puerco de cuatro patas, me preguntaban ahorita, y va a quedar igual, es que de hecho, gran parte del éxito, de la cochinita, no es la carne, es la salsa, y es el horneado, que se le da, en las hojas de plátano, que ahorita, no lo estamos haciendo así, esto es una versión más fácil, para que, miren que bonita masa, con esta masa, podríamos hacer unos churrumais, de eso los churrumais, se hacen de esa manera, chile colorado, ya hicimos churrumais, chile colorado, limón, sal, y la masa de maíz, vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo, tenemos en pantalla, la receta, de esta, empanaditas de cochinita, vegana, vamos a necesitar, una papa en juliana, vamos a ocupar, pimiento rojo en juliana, una calabaza sin semilla, en juliana, una taza de charros cocidos, una taza de granos de elote, cocido, una taza de jugo de naranja, dos dientes de ajo, aceite de oliva, vamos a ocupar además, fresco y tomate saladez, son más rojos, son más sabrosos, vamos a necesitar, cebolla, miel de abeja, achiote, chile habanero, tres hojas de laurel, media taza de vinagre, tomillo, y listo, y listo, y listo, ah, todavía no, orégano, orina de maíz, salsa roja para servir, y lechuga, miren nada más, ahí tengo ya, una empanadilla, si se fija la masa, tiene un color muy, muy atractivo, color tamal exactamente, y esta va a la fritanga, que es shabosha, voy a hacer una segunda, huele muy, muy bien, de hecho, está sucediendo algo, muy, muy, muy padre, debido a la miel que tiene la empanada, se está dorando rápidamente, miren nada más, la voy a poner acá, no, la voy a poner encima de la tabla, y voy a hacer otra empanadita más, que sabrosa se ve, platillos como estos precisamente, va a encontrar en Señor Sol, restaurante, tienen el mejor, de los servicios, los platillos ya están hechos, cuando usted llega, porque tienen un menú que cambia, diariamente, entonces, vaya Señor Sol, Quintana Roo, 121, y pregunte, cuando va a haber, milanesa de berenjena, que es mi favorita, los platillos incluyen, el menú incluye, plato, fuerte, postre, entrada, ensalada, frijoles, totopos, digestivo, bebida con refil, unas tostadas deliciosas, y masaje en el desayuno, así que, sumamente recomendado, Señor Sol, vean nada más, y ahora que me salieran bien, es cierto, lo voy a poner acá, y en un plato, en un plato, pues en un plato de barro, sería padre, vamos a montar, este platillo, con salsa, lechuga y demás, híjole, mire, y para acompañar, este plato, que le caer, como le caería, una limón, y nada, es, un refresco, delicioso, ustedes ya la probaron, los deliciosos sabores, de limón, aranja, jamaica, y nada, si a uno la pruebas, que esperas, es la única hecha, con agua mineralizada, y con un toque, de jugo, de frutas del valle, tú como yo, puedes, probar, esta delicia, no puedes dejar, de probarla, son los sabores, que del valle, trae para ti, disfruta, sabor, naturalidad, frescura, diversión, y nada, Prueba del valle y nada, deliciosa, refrescante, y nada, deliciosa, refrescante, y nada, a ver, vamos a, servir estas empanaditas, empanaditas, miren nada más, qué delicia, díganme usted, si le falta, el, el cerdo, si hay algún valiente, si hay algún valiente, en la familia, si hay algún valiente, en la familia, puede ponerle, uno de estos habaneros, miren nada más, cuál es el lado, está, esta receta, la va a encontrar, más adelante, en, Fusión, Juan Ángel, www.facebook.com, diagonal, Fusión Juan Ángel, y mire, cada vez, entre más pasa, el tiempo, en la cocción, de los vegetales, el almidón, de la papa, está haciendo, su trabajo, y está espesando, esta mezcla, si, una vez, que haya terminado, la cocción, de la papa, y de la zanahoria, esto va a quedar, muy espesito, como para hacer unos taquitos, unas tostadas, unas empanadas, recuerde, los vegetales, tienen una primera cocción, con aceite, se guisan, y después, con la salsa, tienen una segunda cocción, que es ahí, donde absorben, el sabor, el achiote, el jitomate, el vinagre, la miel, y todo esto, está delicioso, unos sopecitos, también quedarían, muy ricos, recuerde, síganme, en arroba, Juan Ángel B, y en Instagram, arroba, Chef Juan Ángel, ahí me pueden encontrar, nos vemos mañana, vamos a preparar, en honor, a la nieta, de Antelo, nuestro jefe, escenógrafo, unas viropizzas, de Taz, de Boutique de Carnes,